aquí estamos un día más en the by the light continuando este juego vale vamos allá el mapa del juego precisamente de mapas muy fuerte es la cazadora a ver si quiere venir conmigo venga venga vamos nosotros ya sabemos que estamos en el luz más fuerte del mapa del juego y podemos aguantar aquí perfectamente vale venga venga vamos a mojar entre él tú puedes ha pegado una vuelta pues yo cojo y aprovecho y como tengo ventanas no tengo que tirar los pales tan rápido y salto como ha fallado venga vamos 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 le puedo hacer una vuelta más ahí está me cubro entre eso es que hay que aprender a jugar mira gente llama dejad estáis viendo ya se agobia había dicho hoy lo voy a dejar y voy a por los mancos no o mi partida ya saber se ha terminado gente pero me da igual yo voy a perseguirla bueno reparo aquí ya está es que esto es lo que tiene gente no hay otra joder qué rápido ha caído siempre ha hecho dejarme a mí madre mía qué velocidad chico espectacular entre el kill es que es malo y los supervivientes ni te cuento vale ni te cuento cuando van a aprender a jugar de una vez por todas tío parece que se compraron el juego ayer tío de verdad si yo llevara seis años jugando este juego yo humillaría incluso mucho más mucho más no crees que yo soy el mejor no el mejor no soy pero sé jugar yo sé jugar y sé cómo se hace ya sé cómo le lee la mente a los killer vale de leo la cartilla de hecho yo no quiero reparar yo lo que quiero es persecución pero ya digo si yo llevara 15 años 6 años jugando desde que empezó desde que salió en el 2016 el juego qué haces qué haces haciéndome boliviar si tienes tiempo prestado gilipollas es que eres gilipollas o qué te pasa yo ya gente pues me entero de todo de todo lo que pasa en este juego no fallas fallas ahí está sabía que fallaba y ahora qué bueno pensaba que iba a estudiarla pero bueno ahora que estoy herido supongo que vendrá por mí no venga vamos vamos si te espero venga saca saca destrales del armario ahora que estoy herido claro puedes aprovechar no ve 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 que traigas el chungo porque me da a mí la gana porque puedo tirarlo esta estructura es jodida contra la cazadora y ahora me vengo me vengo aquí continuamos continuamos seguimos jugando y me deja estáis viendo es muy fácil jugar este juego no es tan difícil vale o sea que yo quería estunearla ahí pero no podía estunearla es que es lo que hay pero yo a estos pales no se los tiro casi nunca va y ha sido dejarme a mí y fijaos ya ha colgado a otro es increíble es que es increíble hay gente que lleva cinco y seis años jugando a este juego y fíjate y todos me lo aprenden y yo llevo un año y medio un año y medio mira por hacerme el chulo ni nada gente que es verdad es que yo no yo no miento vale en este canal no se miente se dice la verdad yo siempre voy con la verdad por delante a mí las mentiras no me gustan tengo que decir cuando un asesino es malo y cuando es bueno suéltalo suéltalo ese se le escapa no está forcejeando el tío será hijo de puta el superviviente no forcejea eh nada pues nada no quiere jugar pues ya está no tiene no tendrá ganas de jugar y al pincho no sabrá forcejear yo voy a venir aquí vale porque con la cazadora y con un hacha me puede dar bien dado estratégicamente que jugar bien y bueno yo me cura aquí y ya está ahora eso sí desde desde estos tubos de aquí me puede dar hay que tener mucho cuidado y bueno hay ruina activa el otro ya habéis visto que ha tirado del cable en la cucaracha no sé para qué entra para joder a los demás pero bueno bueno a mí no me jode así me persigue más la cazadora no pero me refiero que joda a los demás pero a mí no porque yo lo que quiero es persecución yo me gustaría jugar un uno versus uno contra un asesino que me encantaría y que sea bueno es que no sea malo me encantaría porque porque aprendo más y quiero aprender más vale cuanto más juego este juego por más aprendo ¿vale? ¿qué? ¿qué pasa? ¿eh? sí, levanta el destral venga ¿ahora qué? ¡oh sí! me haces a mago te lo comes, claro evidentemente mira, toma entretete un ratito venga, ven, ven me deja, si es que me deja es que quería tirar ese pared para irme lejos a otra estructura pero ya estamos viendo que me deja ¿y estos qué hacen que no se curan, tío? bueno, estos van a caer más rápido en fin yo no sé qué está haciendo el otro, ¿eh? el de abajo el David no tengo ni idea, ¿eh? súbete aquí arriba y te curamos si es que eres tonto ¿dónde se ha metido ahora? el David por nada, pues no lo curo nada, está claro que la cazadora lo que quiere es dejarme para el último, ¿vale? como siempre a mí me quiere dejar para el último cuando ve que no puede atraparme pues se va por la cucaracha como siempre nada, es que a mí me va a ver y me va a dropear muy bien, lo ha hecho, muy bien pero, ¿qué? ahora me deja, ¿eh? me deja herido y ya está eso es todo su skill eso es todo lo que tiene no tiene más nada, pues ya está, gente lo que tendré que hacer es reparar y ya está no quiero que la partida dure 20 minutos o que los superventas ya estén viendo que se están escondiendo y, bueno yo tengo que reparar bueno, ya estoy preparado venga ¿dónde está la cazadora, tío? es que yo creo que está abajo sí, creo que está abajo por el trampolín venga, toma ¡pum! ¡uy! un golpe de gratis ¡qué fácil te lo he dejado! ¡eh, guapa! pero evidentemente no se va a venir conmigo bueno, aquí detrás tengo un motor, ¿eh? sarta a ver con quién se va pues se va con el otro hay ruina activa todavía, ¿eh? en este mapa es muy difícil encontrarla en fin esto es lo que hay no hay otra cosa yo tengo que reparar bueno a escucharme Nea ha aguantado mucho, ¿eh? ha aguantado ¿vale? yo la admiro pero David es un cobarde y no sabe jugar ¿vale? estoy viendo Nea ha aguantado lo que podía haber aguantado dos como mínimo dos motores pero claro no estaba reparando a nadie yo me estaba curando tenía que haber reparado antes yo como mucho yo como mucho voy a reparar este motor y Nea no debe de morir ¿eh? vale lo han sacado perfecto vale es que si no voy yo eso está claro no hay no hay que es que te pasa ya vas toda la partida herido venga está túnelando a nea sí 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 está túnelando a nea o sea que asesino más guarro ven aquí gilipollas me deja me ha dejado nada más ver me dice ah mira la chinita pues yo paso de ella porque no puedo atraparla eso es lo que ha dicho la cazadora ahora va por david claro normal lo ve más rébil jodice pues venga qué pasa y tú lo esquivado y me ha dejado no es que es buenísimo bueno pues nada te reparo no es princesa qué te pasa no puedes conmigo no puedes conmigo y no te acuerdas de este sitio este es el principio donde nos conocimos tú y yo ahí me deja bajar qué bueno qué guapo por nada mira ya ha caído de ahí vi increíble es que es que os lo digo que es increíble hay un motor aquí donde está se escucha estará detrás no a ver a ver si puedo vale reparo aquí bueno y la nea muere ya eh este tengo que sacarlo la nea muere la mejor de todas va a morir bueno si no hubiera por mí y va por david yo reparo eso lo tiene claro estamos viendo que me quiere dejar para el último ya lo estáis viendo no para el postre me quiere dejar claro que sí las cuatro muertes no quiero dárselas bueno baby ha caído ya yo evidentemente lo que tengo que hacer ya es buscar la trampilla vale porque la cazadora quiere las cuatro kills y yo no quiero regalárselas así que vamos allá trampilla venga vamos nuestra trampilla no se merece las cuatro no se las merece tío me ha dropeado todo el rato venga a tomar por culo ala jodete bueno gente nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima